Cristiano, ¿no ha sido un buen año para él? Seguro, seguro que sí, felicitarlo por el premio, creo que lo tiene merecido por el gran año que tuvo y está justo. ¿Pudió hablar con él? No, no, lo felicité nomás ahí en el escenario, le estaba con su familia, con su gente y nada más. ¿No ganaste? No sé si ha sido diferente o no, la verdad que fue mucho tiempo donde estuve fuera de la cancha, donde me impidió jugar partido importante, pero eso no quita que Cristiano hizo un gran año y hizo mucho mérito como para conseguir este premio. ¿Al 100% no hubieras perdido este Balón de Oro? ¿Lo crees así? No, lo mismo que dije acá recién, no sé si se ganaba o no, tuve tiempo fuera, pero él también hizo mucho mérito durante el año para conseguirlo. Argentina gana el Mundial, esto se olvida. ¿Filipe? Obviamente, se olvida a todos y Argentina campeón. Cristiano Ronaldo. ¿Eh? ¿Cuál es tu comentario, Cristiano Ronaldo? ¿Cuál es tu comentario, Cristiano Ronaldo? ¿Qué comentario, Cristiano Ronaldo? No, como dije recién, felicitarlo por el premio que lo tiene merecido. Mucho expectativo en Argentina, Alex, por este premio de Chirá Messi.